Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal y para los que no me conocen, yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a hablar sobre las 10 candidatas que van elegidas hasta ahora rumbo a Miss Universo 2020, pero esto no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con un gran amigo, presentador de televisión, actor de teatro, es misólogo, asistente de preparadores de reina, preparador de reina, ha hecho de todo un poco, desde lo más pequeño hasta lo más grande, él ha hecho muchas cosas en mi país, sobre todo en mi pueblo carúpano que extraño y adoro y así que sin más preámbulos vamos a comenzar con este contacto especial. Aquí les tengo en mi canal a mi amigo Alex Quijada y ya se los presento. Hola Daniel, un gusto de verdad saludarte y verte y pues compartir contigo una experiencia más acerca de todo lo que es el mundo de la misología, el mundo de las reinas de belleza, el mundo de los concursos que sabes que me apasiona muchísimo y tú has venido haciendo a través de tu carrera pues este trabajo a través de tu canal y aparte de que se te atardece porque el norteza es la belleza de la mujer, no solamente la mujer venezolana sino a nivel de todo el mundo entero pues es apasionante definitivamente. Bueno Alex, sin más preámbulos vamos a empezar a lo que venimos que fue hablar de las 10 chicas que van electas rumbo a Miss Universo. Vamos a empezar nada más y nada menos que con Carmen Jaramillo, ella fue designada por la organización Miss Panamá, ella es una morena espectacular, ella participó en la pasada edición del Señorita Panamá pero quedó de primera finalista y en este año por derechos sucesorios le dan la oportunidad de representar a Panamá en su país, una morena espectacular, bellísima con una proyección en escena increíble, ya creo que esto lo he dicho un millón de veces por mis redes sociales pero quiero que tú me des una opinión al respecto ya como tú como preparador de belleza. Este caso de Panamá me contenta muchísimo, me pareció que era una mujer fantástica y todo va a depender de la actitud y la personalidad que tenga en ella. Carmen Jaramillo es una mujer muy bella, tiene una belleza criolla increíble, yo creo que va a hacer un excelente trabajo, como tú dices es arrolladora, tiene muy buena escena, tiene muy buen foco, es muy buena candidata. Yo creo que ella va a tener todo el tiempo para prepararse y pulir todos esos detalles rumbo a mis universos, la segunda que vamos a evaluar es la señorita Colombia, ella es María Fernanda Aristizábal, una rubia espectacular rumbo a mis universos, pero yo considero que a ella le falta muchísimo, ella tiene que trabajar bastante, tiene algo a favor y muchas cosas en contra, a favor que tiene ya más todo un año de preparación, buenísimo, pero tiene muchas cosas en contra, como que no sabe inglés, le falta más proyección en la pasarela, quizás le falta un poco más de oratoria, pero sin embargo es una espectacular, pero bellísima rubia que puede dar todo en mis universos. Ella en sus looks me recuerda mucho a mis bellis castellanos. Yo también la puedo comparar con mi bellis, sin embargo, a pesar de que es una mujer muy hermosa, tiene una sonrisa increíble y es como muy coqueta, lo que tú dices es cierto, hay colombianas que han tenido casi que todo un año para prepararse, pero yo siempre he dicho que las venezolanas, perdón, las colombianas llevan como una tarjetita debajo de la manga, ellas son como las gatitas de varias ramas, y comienzan su preparación, no sueltan mucho y cuando llegan ellas son muy competitivas, muy competitivas, son muy, voy a destruir a Venezuela, voy a destruir a toda la que se me presenta por el medio, y esos aires de grandeza, esos aires, a muchas le han funcionado, pero a otras ya han visto que han quedado en el camino, siendo mujeres muy bellas, y yo creo que ahí hay que arreglar unos tantos detalles. Vamos a analizar un tercer país que es India. India eligió a su Miss, recientemente rumbo a Miss Universe, una morena espectacular, una chica que en su perfil en Instagram, ella tiene unos donaires a las realesas, le encanta todo este tema de Diana de Gales, tiene una foto que evoca más bien a las realesas, y a Diana también, me encanta esta niña porque tiene mucha pasada, sin embargo, creo que su nariz no la favorece mucho, pero esto es un tema que en los países como India no les interesa mucho lo que es la nariz, sino más que todo ellos se centran en el trabajo social que pueda hacer la chica durante todo el año desreinado. Y fíjate que es una de las cosas que ha marcado más a las Miss India, lo que es la parte social, lo que es la parte laboriosa, lo que es la parte de la mujer que a pesar de que puede ser profesional, madre, llevar otros roles, demuestra que hay que tener un corazón bondadoso, y todo ese tipo de cosas que a veces nosotros pensamos que lo hacen nada más para estar en el concurso, y es como una estrategia, pero yo me imagino que también hay muchas que han servido, o han venido para servir. Eso es así. Sus rangos, obviamente, son netamente, digamos, basados en ese prototipo de las que llevan Miss India, una mujer muy alta, morena, es una mujer, como tú dices, que tiene mucha elegancia, mucho plan, y tú son por lo general el punto focal en el mismo universo, porque siempre como que las esperamos a esperar a India a ver cuál es la candidata que trae. Ella no va a pasar desapercibida para nada, porque nada más en la que no es su fotografía, a pesar de que, como tú dices, que no tiene un cuerpo muy armonioso, se ve decidida, se ve con personalidad, y vamos a esperar que otra competidora pueda llegar a decir, sale India, entro yo. Sí, como lo estabas comentando, India es una chica con mucha elegancia, tiene mucha actitud, a mí me encanta, ella puede llegar muy lejos con esa elegancia y ese garbo en Miss Universo. Ahora vamos a pasar a un cuarto país, es Bélgica. Bélgica ya eligió a su reina rumbo a Miss Universo, una abogada espectacular, una rubia, muy bella, pero Bélgica es de esos países que no hace mucha bulla en Miss Universo. No solamente porque no es peso de banda, sino que también no se centra mucho en la preparación de las chicas, más sin embargo, son chicas espectaculares. Tal es el caso de esta chica que te estoy nombrando, que va este año rumbo a Miss Universo, es una rubia muy linda, pero a ella le falta mucha preparación. Creo que se llama Céline, ¿no? Ajá, Céline. Ajá, ella, como la mayoría de esas rubias que se ven como delicadas y muy finas, y muy finas, ¿verdad? Pero quizás el peso que no ha tenido el país, quizás la frialdad con que puedan ser algunas de esas mujeres dentro del concurso de belleza, que no los culpo porque son cuestiones de personalidad, son cuestiones de actitud, quizás, como dices tú, la preparación no está sentada en cambiarle, digamos, el ritmo de vida o la cultura o el comportamiento de una mujer de Bélgica, pues porque todo eso influye. Entonces yo pienso que Bélgica puede pasar hasta como una rubia más bonita. O sea, definitivamente es una chica guapísima, sin duda alguna, pero una rubia más. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede en este Miss Universo 2020. Mientras tanto, vamos a hablar de Francia. Francia también fue recién elegida. Francia es uno de los concursos que más me encanta porque hace un concurso espectacular, estilo Miss Venezuela, con una pasarela muy al estilo Victoria's Secret. Espectacular, me encanta. Hace muchas actividades, me encanta este concurso. Sin embargo, eligió a una Miss de tez un poco morena, tez negra, una chica con un rostro bastante armonioso, pero yo a ella la veo muy teenager, la veo muy teen. No la veo en un concurso como Miss Universo o Miss World. O sea, todavía no se ha definido a dónde va ella, si va a Miss Universo o a Miss World, pero todo apunta que va hacia Miss Universo y la verdad es que no la veo triunfando más allá de que es una cara bonita, una cara fresca, pero no la veo más allá de eso. Fíjate, Francia también tiene algo que es bien particular, que ella es como que te va sorprendiendo cada año con las candidatas. O sea, de repente te sacan una rubia, te sacan otra de ojos claros, te sacan una morena. En el caso de ella, yo noté en sus fotografías que es una muchacha muy cómoda, una muchacha que de alguna manera se ve hasta sencilla, fresca, pero la competitividad que debería tener a nivel fotográfico para un concurso como este que es tan fuerte, no la tiene. Si ella no logra ser competitiva, si ella no logra quitarse ese rostro de sencillez, de dulzura, a pesar de que es una morena muy bonita, su teje es muy linda, y no entra en la competencia de la safia, de la como lo llamamos nosotros, las que tienen el veneno. Total. Va a quedar como la francesa que no le dio continuidad a todo este trabajo que han venido realizando durante estos últimos años que han sido muy buenos. Bueno, vamos para un sexto país y es Zambia. Zambia tiene una negra altísima, kilométrica, una modelo fitness. Creo que tiene el cuerpo muy definido, muy a lo Jig Sabina. Me encanta esta negra, pero como para unas pasarelas internacionales. La verdad es que este tema del empoderamiento, que el pelo corto, muy a lo Sosibini, bueno, no creo en nada de eso. Cada quien tiene su don especial como lo tuvo Sudáfrica en la pasada edición del mismo universo. No creo que esta negra Miss Zambia vaya a correr con esa misma suerte. La veo muy definido el cuerpo. Aparte de eso, la veo muy top, muy de pasarela. No la veo como en ese rol de Miss como debería estar. Mira, yo creo que fue un error totalmente lo del cabello, el tema del look, porque, como tú dices, difícilmente se puede repetir esto de la misma universo actual. a pesar de que la propuesta de la misma universo actual fue un poco más social, fue un poco más de sensibilidad humana, de esas chicas que, como dice uno, llegan como dando lástima a un concurso a ver si alguien te compra la idea. No sé si ella realmente lo hizo así o que realmente lo preparó o todo, porque muchas de las respuestas del año pasado de las que ganó, yo pienso que fueron un poco trangulladas. Yo siempre he dicho que uno tiene que evaluar muchísimo las respuestas porque hay mujeres que dicen, no, gente, yo soy la que como arepa con mantequilla, yo soy la que vio en el barrio y me jalaban por los cabellos, me llamaban negra y me discriminaban y ahora soy una mujer fuerte, ahora soy una mujer decidida, ahora estoy aquí gritando en el mundo que soy yo. No, 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 por lo que me agarran. De verdad. Yo pienso, la palestra boya, como que, entonces, yo creo que esta mujer pudiera bien tomar la rienda de una modelo top, de una modelo que cualquier diseñador se enamoraría y le, y, 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 y vendría sus prendas con ella porque es una mujer que se ve muy, con mucha potencia dentro de, del, del, del escenario o de una pasarela. Tiene a cargo, Zambia siempre ha sido un país de una negra más y que, lamentablemente, el séptimo, y es Vietnam. Ella es una modelo muy reconocida en su país, espectacular. Esta chica está haciendo muchas cosas positivas después de que ganó la corona rumbo al mismo universo, se está preparando, está haciendo mucha labor social, es una chica alta, súper delgada, con muchos prototipos de modelo, ella es una modelo muy reconocida en su país, en un prototipo bastante marcado como modelo y su misión en rumbo a mis universo debe ser cambiar ese switch de modelo a mis y, eh, definirle un look que hasta ahora no le veo un look definido. Mira, las piernas de esa mujer son increíbles, muy, eh, muy estilizada, total, estilizada. Quizás, quizás, eh, en todos los concursos, por lo general siempre cuando hay favoritismo y todo, pero hay una mujer inteligente, en todo el sentido de la palabra, estos son los casos que, que ocurren. Esta es una mujer muy inteligente, es una mujer que, dijo, corran adelante que después yo llego allá como sea. Total. Eh, sí, o sea, denle que son pasteles que yo resuelvo. Y mira cómo resuelve, mira cómo resuelve, con un anatomía impecable, con un inteligente, muy, pero muy marcada, eso la hace acreedora de, 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 de este pasa en el mismo universo y en el mismo universo no va a ser lo contrario, va a demostrar aún más toda la fuerza que tiene esa mujer para agarrar un micrófono y decir taca, 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 literal. Pasamos al octavo país y es Croacia, una chica espectacular, muy linda, la verdad que sí, recientemente en su país hubo un terremoto y lo primero que ella hizo fue salir a las calles a apoyar a su gente, apoyar en lo que podía. Esto dice mucho de ella como ser humano, también, es una chica muy linda, pero Croacia en estos países que no suenan tanto en mis universos, pero en mis universos, en los últimos mis universos, Croacia estuvo sonando mucho, pero no termina de consolidarse porque no le dan como esa preparación tan intensa que le dan otros países a las chicas. Mira, Croacia por lo general siempre las ha visto como normalitas, de esas candidatas que no te dicen mejor si están en tan o si no están en tan... Exacto. ¿Te entiendes? O sea, que no vaya a Croacia y en el momento de presentarse toda, salte a otro país con la letra C, ¿qué nos va a decir faltó Croacia? ¿Me entiendes? Entonces, en este aspecto quizás, como tú dices, la parte destruida o la parte humanitaria o esa sensibilidad humana, pueda que llegue a darle un lugar aquí en el mejor universo que pueda decir con todas estas catástrofes que están ocurriendo, que se sienta una mujer que pueda pensar en el prójimo, que pueda entender una padre, no importa que sea bella o no tenga los atributos, qué sé yo, y el terremoto quizás le te cayó como anillo al dedo, pero a ella de alguna manera de no ser que puede llegar a ser la otra candidata y puede defender su banda de su país con las labores sociales, pero de lo demás la veo normal. Sí, aparte de eso, estuve hurgando mucho en su Instagram y le falta acomodar todo lo que es su look, la ropa, se coloca ropa muy ancha, cuando ella es una chica bastante delgada, le falta trabajar muchísimo, la verdad. Vamos a pasar a un noveno país y es nada más y nada menos que Polonia, que también tiene su reina ya elegida, una chica, una modelo bastante destacada en su país, espectacular, pero seguimos lo mismo de Croacia, Polonia es un país que en mi universo pasa totalmente desapercibido, no sabemos qué chicas anualmente compiten porque la verdad es que no genera tanto ruido. Mira, esta mujer me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, pero tiene el fallo de ella justamente eso, Polonia es un país que no tiene peso de banda. Si tú saltas de allí para Paraguay o otro país, no se va a notar, sin embargo, tiene un trabajo bastante grande que hacer para poder destacar. Totalmente, totalmente. Y para finalizar, cerramos con el país número 10 que ya tiene candidata elegida y es Indonesia que la eligió recientemente, ella es una chica, una modelo, bastante linda, también estudió derecho, una chica que si bien es cierto no era favorita de ganar la corona, la noche final con su respuesta, con su buena oratoria, destacó bastante, es una chica que fue muy criticada al momento de ser elegida, pero, pero, hasta ahora, después de ser elegida, ha tenido un reinado bastante bien, se han visto los cambios, han jugado con su look, sin embargo, yo considero, yo considero que le falta muchísimo por prepararse, es una chica que ellos trabajan bastante bien la parte social, pero, yo siento que le falta un look más definido, algo que tú digas, bueno, ella es Indonesia, hasta ahora para mí pasa desapercibida. En Indonesia siempre ha sido un país de mucho peso dentro del mismo universo. Claro, porque realiza el puteri donde siempre invitan al mismo universo, o sea, cómo va a pasar desapercibido también. Sí, y ellos también, yo siempre lo que son ellos, los filipines, yo siempre los he visto que son de cartas bajo la maca también. Entonces, yo no descarto que Indonesia se vaya metiendo en la pelea, son como las que van soltando poco a poco, pero sin dar el 100% todavía, quizás eso es lo que está ocurriendo, Daniel. Cuando tú me estás hablando de que le han cambiado el look, le han hecho otras cosas, le han hecho otras pruebas, y entonces eso mismo te está dando a que entender que la mujer puede sorprender de alguna manera con cualquier cambio que tengas y si ella tiene actitud y tiene una personalidad bien marcada que de esas poderes camaleónicas se van a meter en la pelea, se van a meter en las peleas. Bueno Ale, ya para cerrar con este video quiero que analicemos la situación de Venezuela, que se han dicho muchísimas cosas, que pueden elegir a la primera finalista del Viva Venezuela que fue Luc Malena, también hablan de un casting virtual, todavía no hay nada dicho en Venezuela, nada concreto, la cuarentena sigue avanzando, las candidatas apenas estaban recién electas, ¿qué piensas tú sobre este tema? No la tienen fácil, primero porque analizando el trabajo del año pasado de las candidatas tampoco era como que teníamos una gran variedad de mujeres que tú podías decir pueden ir varias para el mejor universo, no, la Olivo no los hizo mal pero tampoco fue una muchacha que cumplió con las expectativas de nosotros, al final fue como que avanzando allí hasta que llegó a donde llegó, pero de allí en adelante yo particularmente Daniel votaría para hacer un casting bastante riguroso, sea virtual o sea una estrategia que ellos le dé la oportunidad de escoger una chica bien porque Malena es una muchacha que por ningún lado la va a ganar en el mejor universo y la otra chica en la que quedó en la segunda finalita que tiene los bragos fuertes la La Coelho no es buena belleza tampoco porque está en el mejor universo yo no sé qué va a pasar con eso yo considero lo que te estoy diciendo que será un casting más riguroso que es virtual escoger de las chicas que tuvieron el año pasado no ahí no hay nada ahí no hay nada ahí no hay nada ahí no hay nada lamentablemente moléstese el que se moleste aquí en los comentarios no me interesa ahí no hay nada no hay para dónde escoger tan sencillo como eso así es bueno Alex ya para finalizar este video quiero que te despida de todo mi público de todos mis suscriptores y bueno también digas tus redes sociales para que te sigan bueno Alex yo con muchísimo pero con muchísimo orgullo este estoy compartiendo contigo este este trabajo y todo este tipo de cosas que tú haces que todo este tipo de canales son sumamente importantes porque aparte de hablar de un tema en específico te distraen te dan conocimientos pasas un rato agradable conociendo gente conociendo cosas que no conoces entonces yo creo que tú le has dado el uso correcto mi red social es bien importante yo no tengo redes sociales digamos como artista como entrenador como pisorvo como hacedor de reina sino que yo tengo una sola red social personal me pueden seguir a través de instagram alexquejada76 y en facebook alexquejada muchísimas gracias alex por estar aquí bueno mi gente muchísimas gracias por ver el video completo y si les gustó recuerden darle like aquí abajo y dejarme en los comentarios que les pareció este video y que les parece las candidatas que van hasta ahora rumbo a Miss Universo 2020 recuerden que también tienen que suscribirse aquí abajo suscríbanse y denle a la campanita para que les avise cuando estoy subiendo un nuevo video por acá y si me quieren seguir en mis redes sociales personales me consiguen como arroba soy Daniel Ramos en twitter en facebook y en instagram recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video chao suscríbete a este canal suscríbete suscríbete